Bienvenidos a todos a un nuevo video chicos, un video algo especial diría yo, un video en el cual estoy aquí en mi casita de Adopt Me, para hacerles la invitación a todos, a todos, a todos los que quieran participar en el próximo torneo, sí, así como lo oyen, el próximo torneo oficial de Arsenal, sería el segundo que tenemos aquí en el canal, pero la diferencia es que este torneo viene patrocinado chicos, y al igual que los premios van desde 50, 30 y 20 Robux para los primeros lugares, es decir, los primeros 3 lugares chicos, así como lo oyen, lo que va a pasar chicos, a través del torneo, va a ser un método de clasificatoria en el cual vamos a estar algunos moderadores, y yo, viendo una partida de 1 vs 1 chicos, donde ustedes se van a enfrentar a los mejores jugadores, ok, entonces en el método clasificatoria, ya no puede haber pretextos de que se estaba metiendo más gente y demás, sino que aquí va a ser 1 vs 1 a 10 kills, cada 10, si el primero que llega a las 10 kills chicos, va a ganar la ronda y va a avanzar en la clasificatoria, así hasta el primer lugar chicos, ok, muy bien, y ahora los siguientes requisitos chicos, es decir, o sea, nada más necesitan clasificarte dentro de los primeros 3, los requisitos es únicamente que estén suscritos al canal, y también que me sigan en la mayor parte de mis redes, de preferencia en Instagram, porque así me pueden ayudar mucho más, y ahora bien, los siguientes requisitos también que ocupo, es que en los comentarios me dejen la palabra participo, su nick de Roblox, solamente el nick chicos, y el nivel que son en Arsenal chicos, pero bueno, sin más, dejo aquí el videíto, y les deseo mucha suerte a todos los que quieran participar y quieran ganar Robux, bienvenidos. ¡Gracias!